Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi como era fácil de adivinar y hoy terminaremos el Surprise Attack de Konami en este caso abandonamos momentáneamente el MSX y nos centramos en una recreativa de 1990 aquí vemos la historia del juego la organización terrorista Blackdown ha diseminado una serie de bombas por la estación espacial y por la luna y nosotros como Red Thunderbolt tendremos la misión de desbaratar la organización criminal vemos aquí la pandemia de presentación, como digo, 1990, Konami y la razón de abandonar el MSX momentáneamente es que esta partida es una, este juego es uno de los elegidos para el último desafío de fase bonus en el que suelo participar y he tenido la suerte de conseguir terminar este juego, de momento voy líder el desafío no ha acabado, así que aún puedo perder o puedo mejorar mi partida y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Néstor de Econ5Duros que gracias a su vídeo he conseguido acabar este juego yo voy a jugar un poco distinto a él prácticamente igual, pero alguna diferencia porque yo estoy dentro de un desafío, entonces necesito hacer la mayor puntuación posible entonces algunas cosas las voy a hacer distintas se puede acabar el juego de manera más fácil de lo que lo voy a hacer yo yo voy a perder varias vidas además pero como digo, hay formas más fáciles principalmente hay unos objetos que vais a ver más adelante, que se llaman los Movers eso que veis arriba a la derecha, que bueno es Mover, Moverfuel si lo coges os da e-put de habilidad, digamos que es el equivalente a las magias del Shinobi porque como veis claramente estamos ante un clon del Shinobi, un clon espacial la jugabilidad es prácticamente la misma, en vez de niños tenéis bombas tenemos como veis los dos niveles para movernos arriba y abajo tenemos los guardianes de las bombas, lo que eran antes los guardianes de los niños que eran los objetos estos con espada y escudo ahora vemos que son normalmente gente con lanzamisiles, bastante peligrosos y como veis al no haber cogido el Mover me han dado 10.000 puntos extra de ahí que yo voy a intentar cogerlo en las menos pantallas posibles bueno, como digo, la jugabilidad es totalmente idéntica esta G que veis abajo, potencia de disparo, es equivalente a la metralleta del Shinobi y es totalmente de movimentización, igual que el juego clásico del Shinobi en estas primeras pantallas son bastante fáciles ahí dejo un Mover como digo, para conseguir más puntos y lo que hay que pretender sobre todo es saber jugar con el movimiento de la pantalla con los Movers, cual elegir, por ejemplo, aquí veis que en esta pantalla había dos es decir, en una pantalla puede haber uno o más pero solo podéis coger uno, porque abajo, en la parte de abajo veis el indicador de Fuel que vale únicamente para un Mover como veis otros 10.000 puntos que me dan y siguiendo con aspectos generales del juego este es el primer enemigo, Spade Lesser System y es bastante sencillo, primero subimos arriba, disparamos, le damos un toque bajamos dejándole el segundo esquivamos, esquivamos, esperamos aquí abajo, disparamos, le damos un toque otro subimos y aquí ya el último y nos llevaremos los 10.000 puntos de este enemigo cada vez que eliminamos un enemigo de estos, salvo el final, o sea, en total 4 enemigos más el último 5 y el subenemigo final 6, los 4 primeros pasamos a esta pantalla de bonus, que es una especie de concurso televisivo con las dos jamonas típicas de los 80, de rubias oxigenadas y pechugonas y nos harán preguntas principalmente sobre ciencia, ciencia ficción, películas, literatura, historia, gastronomía y no es demasiado difícil, hay alguna pregunta que más que nada te acabas aprendiendo de repetir pero la mayoría de las preguntas son bastante fáciles y las que no, las que son de fechas y cosas así como digo, es por repetición las vas sacando por ejemplo, esto, pues una palabra para huracán typhoon, o sea, typhoon la tierra tiene, pues un satélite la una esta, evidentemente, no hace falta memorización si consigues aceptar las 10 sin fallar, consigues 10.000 puntos extra si consigues no, si consigues responder las 10 pero fallando alguna, tendrás 1.000 puntos, y si no, pues 100 puntos por cada pregunta aceptada, lo importante es eso, conseguir esta por ejemplo es de memorización, es la segunda 1.966 es conseguir las 10 sin fallo, porque son 10.000 puntos son 9.000 puntos más me han dado ya una vida, a los 50.000, te dan una a 50.000 a 100.000, a 200.000 y a 400.000 que 400.000, creo que solo los voy a conseguir llegando al enemigo final, la verdad como veis, nos llegan de besos, muy bien y pasamos al capítulo 3 en que las cosas se van a poner a empezar un poco más peliagudas aquí, la novedad del juego podemos, veis, nos ponemos boca abajo boca abajo, perdón, en el techo hay que tener cuidado, porque entonces claro, lo de agacharse es al revés solo tenéis que darle hacia arriba al mando para agacharos y la particularidad que tiene que cuando cambiáis de plano, arriba o abajo las balas no os dan en Shinovich, creo recordar que sí mientras estás subiendo si aterrizas con una bala te da, aquí no aquí si aterrizo y me quedo agachado y la bala me pasa por encima no pasa nada ahí mirad como mato este saltando es una particularidad que tiene este juego que hay que tener muy en cuenta es decir, si tu enemigo está sobre todo los que lanzan misiles está en el otro plano o sea, si tú estás abajo y él arriba, por ejemplo él no te va a disparar de tal forma que si puedes matarlo saltando él lo hará sin riesgo alguno simplemente saltas y lo eliminas este me pongo justo detrás de él cojo la bomba y ya he llegado al final choco contra esto avanzo y abajo como veis hay un punto no determinado puede estar arriba o abajo eso es una tontería pero vamos nada más otros 10.000 puntos que me llevo y de momento no he cogido ningún mover pasamos al área 3-2 y esta ya empieza a ser un poquito es de las más difíciles aquí creo que voy a perder una vida por tonto por gilipollas directamente veis, ese lo he matado saltando y ahora estoy matando veis ahí habéis visto morir a uno puedes matarlos antes de que aparezcan en pantalla y la ventaja que tiene es que ellos no te disparan mientras no aparezcan en pantalla es otra cosa con la que tienes que jugar la otra es que el scroll, o sea la pantalla siempre está a tu espalda veis como se mueve cuando mira a la izquierda entonces eso a veces lo podéis aprovechar para quitar al enemigo de pantalla que no os ataque y dispararle vosotros por sorpresa veis este acaba de aparecer no le da tiempo ni a disparar a veces dejo el regalo ahí ese ya está muerto puedo avanzar fácilmente y aquí se cae uno arriba y ya está derrotado ni siquiera sale en pantalla se puede ir muy a lo seguro y aquí veis pierdo la vida porque me adelanto si hubiera disparado desde el final desde el principio de esa barrerita de cajas lo hubiera matado fácilmente así que me toca volver a empezar otra cosa es que esos misiles inician una trayectoria ascendente y cuando giran y van a descender van hacia donde tú estás de tal forma que yo me he adelantado me he empezado a ir antes de tiempo y entonces el misil me ha seguido lo habrías quedado muy fácilmente también subiendo al plano superior o sea que de verdad que lo he hecho bastante mal es bastante fácil esquivarlo simplemente algo de pericia este veis igual lo mato saltando él no me hace nada realmente no sé qué hace ese enemigo jamás me ha disparado veis ahora me ha estado he estado esperando el misil entonces lo he esquivado mucho más fácil esto de la pistolita sí que dispara aunque no esté en ese mismo plano pero ese que acabo de matar como veis otra vez no ahí está el disparo este es el potenciador mato este antes de que aparezca y como veis todo memorización y puedes matarlos antes de que aparezca como les repito ahora bajamos para matar estos dos mucho cuidado con ellos y ahora atención llegáis y uno por la espalda eso hay que saberlo si vais seguidos no lo está pero si os paráis un momento porque la mina baja que es la única que te puede dar yendo por abajo pues reto es la segunda entonces te puede pegar una puñalada por la espalda y perder la vida pasamos de pantalla área 33 y nos toca enemigo final lo primero es subir arriba y disparar agachados veis disparamos bajamos para abajo saltamos disparamos volvemos hacia arriba disparamos agachados hacia abajo y ahora saltar disparar y ya está bueno es simplemente ir cambiando el plano según donde estamos no volvemos ni a derecha ni a izquierda ni avanzamos ni retrocedemos simplemente subimos y bajamos él nunca os va a tocar lo único que os pueden dar vuestros misiles simplemente cambiamos de plano y ya no te pueden dar volvemos al bonus otra oportunidad de ganar puntos y como digo es un reto bastante fácil simplemente memorizar y hago unas preguntas la verdad que bastante fáciles por ejemplo esta que es cuál no es un planeta terrestre urano que es un planeta gaseoso esta no sé de dónde viene la de mi app Scott y supongo que sea de Star Trek y más aspectos generales como digo un cron del shinobi un juego bastante bueno bastante desconocido bastante desconocido para mí más sencillito que el shinobi algo más sencillo y bastante adictivo es de estos juegos de memorización que te premian el seguir jugando el ir memorizando y poco a poco vas consiguiendo ahí vemos el cero absoluto que solo sabía de los caballeros zodíacos por cierto que eso hacía el caballo del cisne el cero absoluto en capítulos avanzados tontería aparte el led que es el plomo pues pb y nada otros 10.000 puntos otra lluvia de besos de las dos zagadas y pasamos al siguiente capítulo capítulo 4 creo que en este nos ponemos siempre a un sinatra efectivamente y allí vamos área 4-1 comenzamos y aquí está una pantalla esta que tiene algunos momentos un poco dificilillos y vamos a ver un nuevo enemigo que es esta chica que va a venir por aquí dando volteretas que yo la anticipo hay que darle dos veces cuando tienes el hispano normal y hay que darle cuando acabe de dar la voltereta a veces da voltereta continua no es el caso de esta más adelante si ahí vuelve a jugar con el Skrull por cierto para hacer desaparecer al enemigo como digo hay veces que la voltereta continua y no le puedes dar o tienes que tener mucha suerte y darle justo en el momento primeramente da una voltereta para entonces le das vamos a ir hacia abajo vamos a matar este que este no nos puede dar el del misil cuidado con el disparo de arriba me voy a pasar y ahora al pasar este me voy a girar para detener el Skrull ahí está y ahora salto disparo salto disparo y ahora hacia abajo mato estos dos arriba este recarga aprovecho para pasar disparo abajo y ahora mato el del misil cojo el disparo abajo a la izquierda abajo a la izquierda ahí y ya antes de que aparezca tengo mato al siguiente salto disparo aquí cuidado porque me van a disparar abajo ahí está disparamos de pie para que si se agacha el del misil por lo menos das el de atrás y ya eliminas al que te dispara abajo que es el más peligroso de los dos el del misil ahí no te puede dar tienes la barrera esa metálica por delante y seguimos avanzando siempre aquí otro del misil cuidado con él simplemente a esta distancia saltando hacia atrás ya lo evitamos porque más lejos no llega el misil y ahora atención matamos a este subimos matamos y ahora salto disparo para matar a este dos golpes y ya está he vuelto a no coger el mover ahí si coges el mover acabas fácilmente o sea si simplemente quieres acabar el juego coges el mover y vas avanzas ya veréis más adelante como es avanzas coges la bomba bajas y ya está pasada la pantalla otro de los mil puntos que me llevo ahora tres dos esta es algo más complicadilla aquí voy a hacer una pequeña tontería que ya os avisaré pero simplemente es como otra así despacito avanzar cuando se sabe de memoria este el truco ves le disparo desde el otro plano entonces él no me dispara a mí ahora sé que ven esta chica dos disparos abajo y este de aquí que está medio apareciendo pero no me dispara hasta que no aparece del todo entonces lo mato antes de que aparezca este a veces cambia de plano nada vas hacia él muy sencillito aquí salto y disparo para eliminar estos dos acabo con uno ahora irá al otro y ahora aquí bajamos abajo disparamos y ahora salto y disparo salto y disparo otro que muere sin ofrecer resistencia cogemos la bomba bajamos aquí tendría que ir despacio para sacar dentro de un poco aquí para sacar la chica voy demasiado entonces sale a la chica el de la bomba la suerte que tengo es que mato también el de la bomba pero muchas veces si lo haces así no te da tiempo a matar a la bomba y te complique que esperamos a que recargue son tres disparos y recargo y este bober sí que lo coge por esta mina de aquí esta mina es bastante difícil de evitar si no lo hacéis con el mover o sea si tenéis que evitarla yo la verdad no lo he conseguido hasta ahora quizá lo intenta a partir de ahora para mejorar la puntuación aquí de nuevo como digo a lo mejor lo vuelvo a intentar para mejorar la puntuación pero en esta partida que todavía no había acabado el juego he preferido cogerlo para facilitarlo la mina como digo es bastante difícil te deja muy poco espacio para esquivar tienes que saltar esquivar el obstáculo lo que tiene sea la isla minia y es un poco complicado aquí el enemigo final de este tercer capítulo vamos hacia arriba nos adelantamos disparamos y cuando le damos bajamos nos vamos hacia atrás volvemos a adelantar disparamos le damos hacia el otro plano cambiamos de plano lo mismo esquivamos esta bomba azul nos adelantamos disparamos arriba la bomba va hacia donde tú estás entonces bajamos ahí está lo esquivamos y último golpe la mecánica es cambio de plano disparamos le damos cambiamos de plano disparamos le damos cambiamos de plano jugamos con lo de ir hacia adelante hacia atrás para que la bomba azul baje en vertical sobre donde estamos entonces solo tenemos que retrotreler otro bonus y ya estamos con el penúltimo de momento llevo un pleno como digo son 10.000 puntos cada uno muy interesante cuando estás jugando para bater el récord que como digo a ver si me dura hasta el final del bonus del fase bonus de la fase bonus del reto de fase bonus y así me consigo otro diamantito de líder de haber quedado primero que la verdad solo tengo uno en todos los desafíos que he conseguido tengo alguno más morado que el morado nos lo da cuando conseguimos terminar un juego creo que este es el cuarto que consigo voy a ver si consigo el quinto ahora mismo estamos jugando con el maldita castilla el parasol stars el pitfall 2 el caveman ninja el slab fight que el slab fight yo lo veo bastante digo que se puede conseguir el slab fight si me pongo con él tengo que intentarlo aunque el shooter va a ser un poco manco y este surprise attack es el primero que he conseguido terminar me ha llevado unos pocos días la verdad no sé si he llegado a la semana pero bueno como ya os he comentado tengo una posición ronda entonces he estado alternando partida a estudio partida a estudio con lo que no le he podido dedicar todo el tiempo que podría haberle dedicado con lo que yo creo que dedicándome a él una tarde dos tardes lo que podría caer como digo es bastante sencillito memorización y premia mucho el saberse el juego entramos en el capítulo 5 5 área 1 y esta mucho cuidado que empieza a ser más difícil aquí como veis antes de mover disparo disparo entonces me muevo y la bala pues ya veis que ya le va a matar no sé voy a anticipar el disparo aquí veis esta chica que aparece aquí y aquí ojo nos paramos aquí nos fijamos en el de allí que lleva dos disparos tres disparos ahora va a recargar entonces saltamos y cojo el mover esta la tengo enterada y la tengo pasada sin mover pero la verdad es que es un poco complicadilla prefiero preferir asegurar y no perder la vida he dejado estas dos bombas que la recupero como digo preferir asegurar y y pasarla sin dificultad porque todavía no había acabado el juego entonces ya estaba había tenido un par de intentos que había llegado hasta el final y me acababan matando por alguna tontería entonces he preferido asegurarlo en esta aquí aparece uno de estos que se te lanzan ya prácticamente no iba a aparecer ya está muerto y aquí saltamos llegamos aquí y no vamos hacia atrás disparamos agachados y ahí está ya está muerta es la forma de pasarla otra fase que cae en este caso me quedo sin bonus voy bastante bien de vidas y entramos en el capítulo 5 rea 2 esta es la más difícil aquí hay que tener mucho cuidado aquí saltamos disparamos agachado y vemos que la puntuación sube porque me estoy cargando a alguien que no aparece en pantalla avanzo y ahora cuidado que va a saltar uno lo matamos ya está muerto he hecho el scroll hacia este lado atención aquí aquí la primera vez lo voy a hacer mal pero bueno ahí aparece la chica entonces tendría que subir saltar y tendría que caer entre el disparo y el enemigo este que lanza misiles vamos ahora a intentarlo esta vez me va a salir bien bueno igual anticipamos ahora saltamos y movemos el scroll así echamos hacia atrás sacamos a la chica y ahí ahí aterrizamos y entonces ya disparar seguido ya lo mueves aquí saltar y disparar estoy matando a otro ya veis se le acaba de ver la pierna y aquí andamos seguido y paramos aquí esperamos a esta aquí esperamos a que recargue abajo disparamos y ahora salto y disparo para matar otro ya está ya he subido a la puntuación ya lo he matado y así una dificultad que me hago aquí no pero aquí en este salto igual abajo disparar otra vez subo la puntuación otro que me carga otra vez abajo disparo y ya voy cargándome a ese como digo anticipas el disparo aquí quedarse quieto cuando cogéis la bomba porque viene esa chica que ya habéis visto este mover lo dejo para luego primero cojo esta bomba y sé que una vez cogida esta bomba la pantalla está terminada cojo el mover ahora simplemente hacia abajo avanzar 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 te vas cargando todo lo que te viene y aprovechando la invulnerabilidad que todavía tienes coges la bomba y eliminas al último enemigo simplemente llegas al punto y has terminado la pantalla esta fase sin el mover es bastante difícil está difícil y empezamos el capítulo 6 este capítulo 5 no ha tenido enemigo final y capítulo 6 el hombre que llegó a la luna o el hombre de la luna se olvidó como rey muy filosófico como decía Néstor en su vídeo y aquí empezamos a matar como está mandado veis que he cogido una bomba ahí abajo cuidado con este que lanza misiles es muy cargón el hijo de puta lo matamos aquí va a subir una chica simplemente aquí quietos y ahora volvemos hacia atrás saltamos y nos vamos y que le doy por el culo a este abajo no os olvidéis del potenciador de disparo y ahora saltamos y esperamos a que este se suicide saltamos y eliminamos el lanzamiserio del fondo ahí está lo que echamos si nos ve cogemos esta bomba cuidado que a veces viene un disparo perdido por aquí no tiene pasado y aquí avanzamos todo lo que podamos hasta aquí está la bomba avanzamos un poco más y nos cargamos lo poco que queda si vais por el de abajo el plano de abajo cuidado porque si llegáis aquí cuidado con estos dos como decía si llegáis al plano de abajo cuidado porque os puede llegar la lanzadera esto que habéis de ver perdón que lo he tenido que comentar salto disparo y aprovechar aquí no me ha dado de puñetera casualidad puñetera casualidad estas dos cajas y llegamos al área al capítulo 6 área 2 esta también es de las bastante complicadas lo que hay que ir es con mucha paciencia como en todas pero en esta un poquito más ojo a la chica que va por arriba aquí avanzo intento matar al del misil en cuanto muere abajo espero que se vaya salto disparo abajo de ver se va salto disparo lo podéis hacer yendo hacia la izquierda la chica os va siguiendo haciendo volteretas la podéis mandar hacia la izquierda de todo y dejaros más sitio para matar al de la derecha en esta pantalla cuidado subimos y cuando disparo nos ponemos a ir y como digo cuidado porque los techos son muy bajos de tal forma que casi no tiene sitio para esquivar aquí matamos estos dos ahora cojamos la bomba para que no vuelva a salir este y aquí cuidado porque va a salir una chica que está veis estará continuamente y hay veces que es muy difícil matarla en este caso tiene suerte que ha muerto pronto y aquí cuidado con esta bajada nos fijamos en el que va de gris oscuro y ahí cuando esté alejado entonces bajamos si está un poquito más cerca él en cuanto baja viene lanzado hacia nosotros con su navaje nos puede matar ahí acabáis de ver un enemigo aquí veis como viene el muy maricón arriba el muy cabrón arriba saltamos cuidado con ese también igualmente aquí está alejado y ya estamos llegando aquí tenemos un disparo aquí no lo he hecho bien porque me ha disparado igualmente anticipamos el disparo como digo abajo para disparar para eliminar esta caja y ya está pasada llegamos a la siguiente pantalla capítulo 6 área 3 ojo al enemigo final este que yo creo que es es el más complicado del juego para mí el que más me ha costado tenéis que avanzar ponernos en este punto y el asalto por encima de la viga veis arriba y abajo cuando subís y cuando bajáis se puede matar así veis le das ya solo dando los toques y me cubro aquí abajo se puede matar como digo sin necesidad de cubrirlo allá abajo pero hay que tener mucha precisión yo estuve a punto de conseguirlo lo he dejado un toque disparando así saltando y pasando la bala cuando subes y cuando bajas entonces le das dando seguido cuidado con la primera bala que la esquiváis acachándoos y ahora simplemente pues eso al subir o al bajar si lo hacéis bien no va a durar demasiado uno y dos ya está pronto cuando viene la bala por encima os acacháis porque no podéis saltar por encima cuando viene por abajo la saltáis y si veis que os encima mucho os metéis en el hueco hay que practicar mucho este enemigo porque ya digo que para mí es el más difícil es el que más me ha costado cogerle callo entramos en la ruta final último bonus último cuestionario y aquí ya me estaba jugando la máxima puntuación esperemos no cagarla y por suerte lo consigo a la vez de la luz 186.000 todavía me acuerdo bueno hasta ayer seguía jugando este juego quizá vuelva a seguir jugando la primera fue en 1981 veis que el planeta tarda 18 horas en rotar Neptuno facilito Neil Armstrong fue a la luna en el Apolo II el primer telescopio fue de Galileo Galilei ahí estamos esta es la facilita el director de Reyes del Futuro 3 igual que los otros dos Robert Zemeckis aquí ponen Bob Zemeckis se ve que tienen familiaridad con él las colinas verticales en la tabla de pedido pues son los grupos los ratalinos los ratalinos los ratalinos los ratalinos los ratalinos los ratalinos y todo esto que ya casi no me acuerdo estos son cohetes y ya está más besitos de las jamonillas de los lados y otros 6.000 puntos que me vienen de lujo para subir mi récord personal de puntos entramos en los dos últimos capítulos perdón en el último capítulo que diga las tres últimas pantallas dos enemigos finales nos quedan y aquí sobre todo como siempre digo mucha paciencia aquí no voy a coger tampoco el Mower no solo por conseguir más puntos sino porque lo veo bastante inútil en esta séptima pantalla y aquí sobre todo pues esperar al momento de la cual esperar a que esté abajo recargue lo voy a hacer mal como veis espero espero demasiado así que el disparo me llegue igualmente y aquí si uno dos ha disparado tres veces ahora abajo sé que van a recargar así que lo mato sin dificultad a este así hay que bajar muy cerquita ahora cuidado que viene uno por detrás igual y como digo esos grandes hay que bajar muy cerquita de él si os alejáis mucho él se defiende con la metralleta y no lo podéis matar tenéis que saber de memoria que este sube y ya lo matáis aquí y aquí disparo cuando viene el tal y volvemos a saltar fácil aquí podemos bajar y matarlo directamente pero más fácil es esperar que dé volteretas y cuando llegue al final ella va a acabar subiendo nosotros nos echamos hacia atrás así le disparamos y ya está este cuidado esperar a que esté a la izquierda de todo porque si no os mata así fácilmente solo nos queda una bomba y aquí coordinar el salto de tal forma que el de la metralleta esté cerquita y el de la izquierda que se está moviendo que se lanza bombas tampoco lo tengamos encima así disparo seguido y ya está cogemos la última y vamos a entrar en la 7-2 que es la penúltima es la última fase digamos de fase larga porque la 7-3 ya es el enemigo final y esta 7-2 tiene un enemigo de su fase digamos aquí saltar arriba y saltar así viene uno por arriba otro por abajo primero otro por arriba y aquí esperar al momento adecuado pasar por debajo la mina esperar viene otro saltamos volver a esperar y aquí intentar quedarse aquí quietos antes de que empiece la cinta mecánica para que no nos no nos mande a hacer rayos si tengo que hacer rayos sale una metralleta que os mata avanzamos cuidado con este brazo mecánico y esta parte que es más fácil de lo que parece porque realmente solo hay dos partes esta de la derecha ahora donde estoy pasando es cuando te pueden matar y la penúltima esta de aquí veis que esta si se cierra totalmente solo hay dos bloques de solo hay dos bloques que se cierran totalmente y te pueden matar la penúltima y lo que os habéis dicho antes que es la cuarta que vamos a volver a ver porque la voy a piciar la voy a piciar aquí y ya vais a ver porque la picio aquí llegamos al final así agachaditos para que no nos den este no nos puede dar únicamente lo podemos tocar y entonces moriríamos pero es bastante fácil bajamos y entramos en el subjefe que es el cerro 10.000 como pone ahí y tenemos que agacharnos enfrente a la metralleta esta el lanzador el láser pero como veis estaba en el peso como un plan y no doy ni cogido el sitio así que voy a voy a morir por cagaprisas claramente esperáis a que se vaya el láser y saltáis sale el láser saltamos y le damos ese pipotito amarillo de la derecha pero me voy a adelantar como es este caso y muero aquí ya me empiezo a poner más nervioso todavía aquí voy a saltar como digo subir plano y avanzar uno para abajo uno para arriba y cuidado con esta parte y aquí voy a morir por una cosa más tonta todavía como digo avanzo nos quedamos aquí de tal forma que la mina y el láser no lo tocamos mucho cuidado con ese láser y al avanzar también voy a ir de cagaprisas otra vez y me va a dar el brazo mecánico muy bien ahora sí que la vamos a pasar lo prometo saltamos subimos plano uno para abajo saltamos uno para arriba agachamos pasamos cuidado con este que viene por abajo saltamos avanzamos mina quedamos aquí esperamos al láser con calma así ahora hacia atrás agachados para esquivar esa mina o lo que fuera y aquí cuidadito avanzamos solo un poquito agachamos se va el brazo mecánico y aprovechamos aquí está este de aquí es el que nos puede matar lo pasamos y como digo tener únicamente cuidado al penúltimo ya está subimos avanzamos agachados para esquivar las balas las minas van lentas nos da tiempo de sobre eliminarlas y vamos a llegar de nuevo al subjefe al subjefe de esta área esperamos a que la metralleta de abajo pase para no caerles encima y que nos dispare ya está y de nuevo ahora como veis lo voy a hacer de forma más rápida me voy a colocar casi al momento ahí está aquí y simplemente eso pasa el láser salta ahí le puedo dar salto disparo un toque hay que darle seis más salto disparo otro toque otro toque aquí por ejemplo veo que no lo voy a dar ya no salto otro que me va así otro más ya solo le quedan dos el más difícil es el último evidentemente ahí no debería haber saltado ahí le doy solo le queda uno y ahora en este toque ya está otro enemigo 50.000 puntos con lo que voy a hacer la vida de los 400.000 no me va a hacer falta aunque el enemigo final me va a quitar una vida una vida porque tiene un patrón de ataque que es inesquivable es el único que no se puede esquivar como decía Néstor en su vídeo y lo vais a ver básicamente está todo el tiempo agachado saltar y disparar con el salto y disparo esquivas los disparos del punky de atrás pero puede pasar esto que te dispara el punky te lanzala el brazo a la vez y no hay espacio para poder esquivar ahora en esta sí que vamos a eliminar al Brutus 03 que tiene nombre de Brutus Mecánico de Mattinger Z por cierto y nada eso salta a disparar bien todo controlado tenemos que darle al puntito ese azul que muchas veces lo protege con el otro brazo un toque más y al darle el tercer toque eliminamos al punky y el enemigo ya es muchísimo más sencillo ahora simplemente salta a disparar únicamente tener cuidado cuando baja el brazo que es que tú lo vas a lanzar así nos agachamos y seguimos disparando aquí por tiempo veis que se me empieza a acabar el tiempo ya me empieza a poner un poco nervioso porque me empieza a acorralar contra la esquina pero aún así vamos a poder con él ahí está un toquecito más y nos quedaría solo la última iteración que simplemente salta a disparar darle ahí acertarle y ya está hemos terminado el Surprise Attack último bonus 100.000 puntos más el bonus de tiempo como veis cada vez en cada pantalla tenéis una calificación en este caso creo que pone tortuga caminando hacia atrás o algo así y veis el maravilloso final ahí está nuestro personaje Red Thunderbolt ahí cojonudo y los títulos de crédito con los programadores y su apodo Herodiyoshinobu Lambada Mirakata está bien el apodo y nada disfrutar del final un final un poco sosete pero como dice el otro lo importante es el camino el camino se ha disfrutado un juego recomendable la verdad adictivo bastante sencillote digamos con una dificultad bien ajustada que te permite ir aprendiendo según avanzas no te desespera en ningún momento aquí tenéis por cierto come come con Ishi que seguramente que Mauricio Colmenero haría un chiste con él fácilmente y como digo un juego que no te desespera en ningún momento y que recomiendo jugar desde aquí animo a los compañeros de fase bonus a ver si conseguís superar mi mi puntuación que yo solamente lo intentaré ahora me pondré con otro de los juegos a ver si consigo terminar el maldita castilla estoy no muy lejos de conseguirlo o me pondré con el joan mac que le tengo bastante ganas aunque también bastante miedo porque cuando jugaba en recreativa pues no es que llegara muy lejos la verdad pero no es lo mismo practicar en recreativa teniendo que soltar cinco duretes con cada partida lo que limita el número de intentos a hoy en día con todo lo que nos permite la emulación para practicar una y otra vez hasta que lo consigues ahí está 40 puntos que son las 40 respuestas acertadas ponemos el nombre ara de ara ubi y dejamos constancia de haberlo terminado nada más me despido dentro de tres días otro vídeo no sé si el Castlevania Castlevania bueno el bumper killer o el Robopop hasta otra